Música Hola, bienvenidos a un nuevo episodio y también al inicio de una nueva temporada de Kit in a Box y el día de hoy te voy a presentar los nuevos audífonos de la marca Samsung modelo Bat Life Música Mi nombre es Roberto y como ya te he comentado te voy a presentar los nuevos audífonos de la marca Samsung modelo Bat Life unos audífonos que tienen un diseño muy peculiar y tienen muchas novedades así que sin darle más vuelta voy a pedirle aquí a mi amigo Giancarlos que me pasen los, bueno la cajita para poder empezar con el unboxing a ver por acá viene, uy, miren lo que nos ha hecho llegar Samsung y bueno, quiero contarles que estoy muy emocionado porque, bueno, son unos diseños, tienen un diseño muy peculiar son diferentes a los diseños que estamos acostumbrados así que tenía mucha curiosidad de poder tenerlos conmigo y hemos hecho una compra de estos audífonos que pueden ver acá a ver, hizo foco señor al abrir podemos darnos cuenta que no solamente han llegado nuestros audífonos Bat Life sino también tenemos, adicionalmente, como podrán ver en la cámara de arriba un cargador para estos audífonos que es un cargador inalámbrico así que vamos a tener un unboxing doble señores así que vamos a dejarlo en costadito y vamos a retirar la cajita en la que han venido pero antes de hacerlo les quiero pedir que por favor le den un segundo uso o busquen un lugar donde lo puedan llevar para reciclar en muchos centros comerciales pueden hacerlo así que hay muchos puestos donde pueden dejarlos incluso en las municipalidades así que por favor busquemos la forma de reciclar listo acuérdense que la tarea de cuidar nuestro ambiente es la tarea, valga la redundancia, es tarea de todos listo ahora sí, tenemos un cargador inalámbrico que en verdad se ve muy bonito y vamos a abrirlo porque eso es lo que toca es un unboxing, ¿no? obviamente bueno, vamos a poner acá los audífonos esperando su turno y vamos a cortar acá listo tenemos acá dos cintitas de seguridad uy, ¿cómo es este? ya está una vez cortadas las cintas de seguridad vamos a encontrarnos el dispositivo el accesorio que viene con nuestros VATS Live acá vamos a leer que dice Fast Charge o sea, carga rápida en inglés Fast Charge y miren qué bonito ¿lo ven? ¿sí? ¿foco por acá? ¿Franco nos va a confirmar el foco? ¿foco? sí, perfecto súper delgado lo pueden ver arriba también hay dos cámaras, señores ojo vamos a ver qué más encontramos en la cajita vamos a sacar este plastiquito y vamos a encontrar un manual de guía rápida siempre es bueno que lo leamos porque podríamos aprovecharlo de mejor forma los accesorios y bueno en sí los productos, ¿no? no tenemos un cable eso me hace entender que el cable debería estar aquí así que vamos a cerrar esta cajita lo vamos a poner a un costado ya hemos podido hacer el unboxing de este cargador inalámbrico y vamos a ponerlo a un costado ya que ha llegado el momento el turno del asunto importante ¿cuál es el asunto importante? claramente los BATS Live y antes de abrirlo rápidamente les voy a leer lo que nos cuenta la cajita en la parte trasera nos indica que tiene ajuste económico tiene tiempo de reproducción de aproximadamente entre 6 y 21 horas bueno, ya sabríamos por qué varía tanto también tenemos 3 micrófonos para llamadas nítidas y también la cancelación activa del ruido así que vamos a abrirlo señores para no dar más vuelta vamos a ver cuchillito por aquí y cuchillito por acá listo ahora sí listo preparados listo, acá está cayó una cajita de información acá está la cajita la ponemos a un costado vamos a ponerlo por acá tenemos un contenedor me imagino que también hay una guía rápida vamos a ver sí, es correcto señores una guía rápida siempre es recomendable leerlos porque a veces podemos descubrir algunas opciones para poder darle un funcionamiento a nuestros audífonos así que lo vamos a leer pero en otra oportunidad sí, vamos a ponerlo a otro costadito y antes de llegar al asunto importante vamos a abrir el otro contenedor señores acá hay un contenedor que me imagino que acá vamos a encontrar el cable tipo C había olvidado que este cargador inalámbrico tiene conexión tipo C vamos a ponerlo de nuevo por acá y sí, es correcto tenemos un cable aquí está el cable tipo C así que ya tenemos todos los accesorios necesarios para poder usar nuestros nuevos audífonos y también veo que hay dos almohadillas que bueno eso ya es le vamos a dar un uso de acuerdo a nuestra comodidad acá tenemos dos almohadillas que esto ya sería directamente para los audífonos vamos a ponerlo a un costado también vamos a poner esta cajita a un costado y ahora sí señores no sé si ustedes están listos no sé si ustedes están emocionados pero yo lo estoy así que acá está miren qué bonito miren lo tenemos en tres colores en nuestro país viene en blanco en negro y en este bronce místico así que el bronce místico ha sido el elegido y vamos a empezar a descubrirlo bueno acá está por arriba también lo ven no sé si por acá lo ven ¿lo ven? foco hizo foco perfecto ¿qué les parece? ¿una primera impresión? es que me ha impresionado estoy feliz y vamos a abrirlos uy miren se asemeja a una cajita de joyería yo voy a hacer la acción ya ustedes interpretarán a qué me refiero pero antes de presentarles los nuevos audífonos de la marca Samsung quiero recordarles que deben de suscribirse en el canal de YouTube de Kiddy La Vox y también me pueden seguir en mis redes sociales como en Facebook y también en Instagram así que no se olviden de hacerlo pueden hacer activar la campanita también ojo bueno sigamos no demos más vueltas señores que estamos dando mucha vuelta y aparecemos óvalo ok no es un buen chiste pero no importa lo importante acá son los audífonos están hermosos miren qué bonitos a ver miren buena sujeción sujet sujet como se dice están muy bien sujetados acá el magnético es muy bueno y también la cajita se cierra por magnetismo así que no es el mejor pero funcionan bien bueno qué tocaría ponerlos en las orejas a ver qué tal funcionan a ver acá dice right left bueno no dice R y L lo colocamos creo que están bien puestos ajá ya hubo un primer sonido que daría a entender que ya están conectados vamos a prender el celular vamos a pedirle a Gianfranco su celular listo acá vamos a abrir bluetooth y vamos a ver que inmediatamente no aparecen pero lo van a hacer en cualquier momento señores bueno ahora ya tenemos descargada nuestra aplicación Galaxy Buds eso nos va a permitir poder configurarlo ver algunas características y también poder modificarlas así que vamos a empezar entramos a la aplicación pueden ver ahí si se ve en Franco muy bien perfecto y bueno nos comentan que en este en este modelo han hecho un trabajo en los bajos también tiene una reducción de ruido aproximada del 97% según indica en la página web 97% en bandas de frecuencia baja así que vamos a probarlo señores antes vamos a hacer la prueba del movimiento a ver si se sale miren oye lo bueno es que no se han salido no se han movido un milímetro pero también lo bueno es que se sienten cómodos eso es súper importante en los audífonos porque normalmente los utilizamos cuando hacemos una actividad o un viaje y a veces es por tiempo prolongado así que es importante que se sientan cómodos y en esta oportunidad creo que son muy buenos para ese uso que les he comentado ahora sí señores vamos a usar la aplicación pero vamos a poner una musiquita para probar a ver si es verdad lo de los bajos vamos a entrar a Spotify y vamos a poner ajá ojo oye es verdad lo de los bajos la música va subiendo no me muevo han tenido un sonido muy agradable me ha gustado el trabajo en los bajos está bueno pero vamos a probar algunas características de esta aplicación así que vamos a continuar con la música voy a bajar para no gritar nos vamos a la aplicación me gusta mucho que también sea compatible con con los celulares de la marca Apple bueno podemos ver que podemos modificar el ecualizador tenemos seis opciones normal optimizar graves suave dinámico claro y optimizar agudos está activada la cancelación cancelación activa de ruido así que vamos a apagarlo hay un sonido para indicarnos que ya está apagado y también hay un sonido para indicarnos que se ha prendido también nos da algunas opciones para controlar los controles táctiles nos indica que podríamos tocar una vez para reproducir o pausar una pista también podríamos modificar ese toque para que serviría podríamos activar la cancelación activa de ruido podríamos activarlo para que sea comando de voz o bajar el volumen así que tenemos opciones para configurar nuestro táctil del audífono eso está muy chévere también también un dato importante tenemos tres audífonos no tres micrófonos en los audífonos para que podamos tener llamadas nítidas y eso podamos tener una muy buena comunicación súper importante lo que están haciendo en estos audífonos la marca Samsung y en verdad este diseño que es muy peculiar muy parecido a un frejol funciona muy bien señores me gusta y bueno también hemos podido probar algunas características de la aplicación que me parece bastante completa y ahora lo que tocaría es sacármelos para poder hablar con claridad tengo una pregunta ajá tengo una pregunta eso no está pactado señor Jan Franco por favor pregunte son acuáticos muy buena pregunta pregunta Jan Franco si son acuáticos y no son acuáticos solamente son resistentes a salpicaduras de agua así que no se emocionen no se vayan a meter a la piscina con ellos porque ya no servirían y bueno ya hemos podido ver bastantes características ya les he podido explicar que no se deben meter a la piscina con estos audífonos hay que cuidarlos es una muy bonita presentación y antes de continuar y bueno ir con el cierre del video vamos a pasar a contarles el top 3 de Kit Inabob listo el top 3 es el diseño me ha gustado mucho el diseño ergonómico en realidad los he sentido muy cómodos no me ha fastidiado para nada de igual forma tenemos unas almohadillas adicionales para que pueda bueno para cada uno para que uno busque su comodidad y eso nos va a ayudar muchísimo a que la actividad que hagamos nos sintamos bien así que el top 3 es el diseño ergonómico el top número 2 es la opción BATS TOGETHER ¿de qué se trata esto? es que Samsung nos comenta que si alguna persona más tiene unos audífonos similares bueno iguales en realidad podríamos compartir la música desde un solo dispositivo así que bueno ese es el top 2 el BATS TOGETHER y el top número 1 es el tiempo de duración que vamos a poder utilizar estos audífonos incluso Samsung nos comenta que con solamente 5 minutos de carga nos da hasta un tiempo de una hora para poder utilizarlos así que la duración prolongada está asegurada obviamente que esto puede variar pero ya de acuerdo a las actividades que vayamos a hacer y a las características que también seleccionemos así que el top número 1 es el tiempo de duración de estos BATS Live listo este ha sido el top 3 de este producto espero que les haya gustado tanto como a mí me gustaría también que en los comentarios me hagan saber si ustedes tienen uno de estos y cuál es la característica que más le gusta y también cuál es la que menos le gusta yo soy Roberto y antes de acabar con el video te invito a suscribirte a mi canal de YouTube también a activar la campanita y también a seguirme en las redes sociales como Facebook e Instagram listo nos vemos en un siguiente episodio de Kid in a Box ¡Gracias!